Hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Hoy les traigo una gran noticia. En la casa de Séptimo Cielo, en Rancho Correa. Ya tiene escritura pública. Ya puede pasar para un crédito bancario. Sin ningún problema. Es la gran ventaja. Son 250 metros cuadrados de terreno. A la parte de enfrente tenemos aquí su cisterna. Está haciendo un invento para dos autos. Paso de servicio. Para que no entren a la casa. Si tienen algún jardinero, quienes hacen la alberca. No tienen que pasar a la casa para tener que hacerlo. Y vean esto. Está preciosa. Al ingresar tenemos el medio baño. Y ahí estoy yo. Ah, por favor amigos. Suscríbanse aquí abajito. Créanme que me ayudan bastante suscribiéndose. Ayudan a que el canal crezca. Que alcance más gente. Aunque no me compren. Por favor suscríbanse. Denle manita arriba. Si les gusta lo que hago. Eso es como mi retroactivo. Para que yo pueda tener más ganas. Echarle más ganas. Y créanme que todos, todos, todos los sueños se pueden cumplir. Si le echan un montón de ganas. Se pueden cumplir. Y con eso me ayudan a mí a cumplir los míos. A llegar a más gente. A que el canal crezca. Y muchísimas gracias. Activen la campanita. Cuando activan la campanita. Eso hace que. Cuando yo suba una propiedad. Luego, luego les avise. Estoy tratando de subir una diaria. Ya es muy pesado. Peor porque estoy en diferentes partes. Todo Morelos. Es un poquito pesado. Pero estoy tratando de cumplirles. Continuamos con la casa. Esta casa es de mis favoritas. No se vendía porque no era apta para crédito. Ya. Ya tiene escritura pública. Tiene escritura privada. Ya le elevaron a escritura pública. Y cambió un poco el precio. Pero créanme que esta casa. Los vale. Los vale. Los vale. Tan solo su isla. Es preciosa. Está en una sola pieza. Está increíble. Los detallitos. Todo. Doble tarja. Ya viene con su estufa. Su campana. Tenemos la ventajita. Tiene aire acondicionado. Y. Miren. El cuarto de lavado. Está. Increíble. Aquí me decía un cliente. Yo aquí metería. Mi oficinita. Sin problema alguno. Y me cabe perfectamente. Quito esto y lo pongo ahí atrás. Pero lo que gusten. Es un gran, gran espacio. También con acceso independiente. El área de lavado. Por si tienen. A lo mejor lo son de fin de semana. Y tienen quien les hace. El aseo. Todo eso. Dejan. Saban. Así demás. En el área de lavado. Viene la persona. No tiene que entrar a la casa. Les lava. Y listo. Se va. Esto me encanta. El espacio de sala comedor. Es bastante. Bastante amplio. Me gusta bastante los espacios. Y ahorita van a ver las habitaciones. De regalo también viene. Este aire acondicionado. Y el jardín. No sé que todavía no se ha podado. Pero aún así se ve bonito. Y la alberca. De un excelente tamaño. Aquí en esta parte va el cuarto de máquinas. Lo dejaron de esta forma. Para que. Por si más adelante le quieren meter un pergoladito. Una palapita. Aquí les queda perfectamente. La alberca. Están muy. Muy rica. Muy buenos espacios. Es el paso de servicio que les comento. Por aquí. Créanme que. Que el precio. Tlayacapan. Pueblo mágico. Fraccionamiento. Rancho Correa. La casa. Realmente lo vale. Y ya. Es apta para crédito. Es la gran. Gran. Gran ventaja. Vamos para la planta de alta. Tenemos aquí. Aquí se puede ocupar como bodeguita. Para meter aquí todos los tiliches. La puerta me encantó. Mucha iluminación natural. Ahorita estuvo lloviendo. Pero vean. Está increíble. Tienes un cuadro natural. Increíble. Vean esto. Te levantas. Vas bajando a desayunar. Tienes esta vista. Preciosa. Tenemos una habitación secundaria. Que les digo. Los tamaños son. Exorbitantes. Está bastante. Bastante grande. Cuando viene la gente la vence. En el video se ve grande. Pero viéndolo aquí. Se ve mucho más grande. Muy buenas casas. Allá está la casa canario. Ahí la mexicana. Ese es un proyecto que hicimos nosotros. De aquí de la esquina también lo hicimos. Para un cliente. Está bien rico. Otra segunda habitación. Las vistas que tienes. De aquí se ve un poco. Está aquí. Pero ahorita como está nublado. No se ve. Pero Tlayacapan es un lugar lleno de energía. Lleno de buenas vibras. Es. No sé cómo decirles. Es de mis lugares favoritos. Y veamos. Ah, primero. Vemos. El baño completo. Para las habitaciones secundarias. Me ven a mí de nuevo. La canterería negra. Le da un detalle. Distintivo. Este piso. Me encantó. Todos los detallitos. De casa. Súltimo cielo. El rancho Correa. Tlayacapan Morelos. Es. Es cosa de verdad que. Está increíblemente hermoso. Vean esto. Vean las vistas. El fraccionamiento. El acceso. Es por la parte de allá. Tiene control. Cada quien tiene. Sus dos controles. Para accesar. De este lado. Cuenta con un. Una puerta de servicio. Que se le da. Que se le da. A la gente que viene con las pipas. Todo eso. Ahora que están construyendo. Por ahí entre los trabajadores. De aquí. De aquí. Esta puerta. Es de. Servidumbre. Se puede decir así. A que se le da a las personas que vienen a hacer las casas. Tienen ese acceso. Pero les digo. Ahorita está. Nubladón. Pero está precioso. Y vamos a conocer la habitación principal. Y les digo. Los espacios. Los tamaños. Todo. Está gigante la casa. No recuerdo exactamente. Cuántos metros cuadrados de construcción son. Pero se los voy a dejar acá en la descripción. A ver. Son 250 de terreno. La construcción es bastante amplia. Aquí para su megapantalla. Yo creo que les cabe una hasta 85 pulgadas. 75 pulgadas. Tiene su baño completo. Con una iluminación. Preciosa. Y su balconcito. Les digo. Tienes. Tienes absolutamente todo aquí. El costo. El costo es lo mejor de todos. No subió bastante. Ya estaba en. 2 millones 950 mil pesos. Pero. Trámites de escritura. La nueva escritura. Todo eso. Fueron gastos que tuvo que hacer el dueño. Y. Ya. Ya pasa para un crédito bancario. Para lo que piden. Y eso está para crédito. El nuevo costo. Es de 3 millones. 200 mil pesos. Que han visto. Mis propiedades que tengo. Con la escritura pública. Muy difícil encontrar. Algo. A este precio. En Tlayacapan. Mucho más difícil. Luego con alberca. Peor tantito. Yo les diría. Que se animen. Porque. De este precio. En Tlayacapan. Con la escritura pública. No hay. Así que ya saben amigos. 3 millones 200 mil pesos. Hasta para crédito. Escritura pública. Anímense. Es lo que me pedían. No me acuerdo. Quiénes eran. Quiénes me decían. Querían que tuviera escritura pública. Pero ya. Ya la tienen. Así que. Por favor. Echen una llamadita. Saben. Mi nombre es Rodrigo Bella. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.